hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de cyberpunk 2077 edición especial en steelbook para playstation 4 es un juego que tenía bastantes ganas de jugar sobre todo porque soy bastante fan de películas de este tipo de corte como blazerunner aunque sí que es verdad que poco a poco que he ido viendo las reviews y que el juego parece ser que salió roto se me fueron quitando bastante las ganas luego hablaré un poco de todo lo ocurrido pero primero vamos a lo primero que es el unboxing y aquí tendríais la caja del juego podéis ver que te viene con un montón de cosas cyberpunk 2077 para playstation 4 esto ahora mismo que pone aquí es bastante gracioso podemos ver que te viene con contenido del juego un mapa viene con postales viene también con un dlc que ahora lo veremos todo tenemos aquí al protagonista que podía ser masculino o femenino pero aquí parece ser que únicamente está en la portada del personaje masculino cyberpunk 2077 cd project tendríamos también aquí para mayores de 18 años desde un lateral nos encontraríamos cyberpunk 2077 playstation 4 y el código del juego y así se vería por su parte posterior night city te cambiará tenemos varias imágenes del juego para mayores de 18 años y es bastante curioso el ver estas imágenes sobre todo después de cómo ha salido el juego que el juego prácticamente es un bug andante tenemos aquí otra curiosidad que pone que está mejorado para playstation 4 pro y concretamente en playstation 4 es en la consola que más se colgaba yo por suerte ahora he conseguido hacerme con una playstation 5 y quizá pueda disfrutarlo a un 75% lo que es en realidad esta caja es una sobrecubierta y retirándosela dejaríamos al descubierto lo que es la verdadera caja del juego vemos que te viene con varias cositas más que ahora las veremos así se vería la caja del juego por su parte frontal exactamente igual que la que os he enseñado podríamos ver aquí su lomo playstation 4 cyberpunk 2077 y el código del juego y por su parte posterior es exactamente igual también nada más abrirlo esto sería lo que nos encontraríamos tenemos aquí un mensaje de cd project de te damos la bienvenida a night city podemos ver aquí uno de los discos y te viene con dos discos parece ser que sigue la misma estrategia que the last of us 2 o final fantasy 7 remake que viene con un disco para instalarlo y luego otro disco para jugarlo y se puede ver también por aquí detrás que te viene con otra portada diferente que ahora os la enseñaré y como os decía al comienzo del vídeo en el juego te puedes personalizar el personaje y puedes hacerte un personaje masculino femenino viene con una segunda portada de el diseño del personaje predeterminado femenino que la verdad a mí me gusta bastante más que el defecto masculino vendría con esta especie de mensaje de cd project de te damos la bienvenida a night city nos indicaría también aquí cómo poder descargar todo el contenido digital y te cuenta un poquito de lo que es la ciudad viene con unas pegatinas la verdad muy chulas porque son medio mate aquí con los símbolos del protagonista de samurai cyberpunk muy chulas las ya típicas advertencias de seguridad y nos encontraríamos aquí el merchandising de cd project de cyberpunk 2077 y este sería el disco de juego este es el disco que habría que poner una vez hayamos instalado el data disk que sería el disco de datos para poder jugar al cyberpunk 2077 podemos ver el logo cyberpunk blu-ray podemos ver que es también dolby para mayores de 18 años playstation 4 y aquí tendríamos el segundo disco cyberpunk 2077 este sería el data disk el que hay que instalar primero para poder jugar al juego y después instalar el play disk igual que ocurrió en the last of us parte 2 y final fantasy 7 remake porque el juego ocupa lo suyo ponía en las indicaciones que casi 80 gigas contaría con unas postales como regalo de reserva esta edición especial una de coyote rojo japantown y pacífica que parece una especie de resort y además por su parte posterior es como si fueran las típicas postales que tenemos de recuerdo al ir a una ciudad todo muy acorde con lo que decían de night city un todo una experiencia es algo curioso por lo menos contaría también con un mapa de night city como podéis ver es bastante grande este mapa lo que es el mundo parece bastante espectacular aunque eso sí ya sabéis súper bugueado contaría también con un librito que es como un compendio del mundo la verdad con esto se ha estirado cd project porque ya sabéis no suele venir en ninguna edición nada de papel ninguna guía ni nada voy a enseñaros un poco por encima podemos ver aquí un poco de la historia del mundo porque yo os lo cuento un poco por encima pero parece ser que aparte del juego han sacado novelas han sacado también cómic tenían pensado sacar una serie de animación tenían pensado porque después de lo que ha pasado con el juego no sé yo a dónde llegará todo esto y es que parece ser que aparte de lo que era el juego hay bastante trasfondo detrás aquí parece que hay como varias organizaciones no sé muy chulo que incluyan este tipo de cosas sobre todo porque ya no meten nada de papel en los juegos no por ser ecológicos sino porque parece ser que las compañías ya no lo hacen y como regalo de reserva contaría también con el steelbook podemos ver aquí a un tío en mate sobre un fondo en brillo no sé muy bien quién será porque no he jugado al juego podemos ver que tiene como en la frente unos ojos luminosos y es asmático o fumador empedernido y lo cual le ha provocado también asma porque esto más que algo para fumar parece un inhalador podemos ver también desde el lateral cyberpunk y por su parte posterior podemos ver a dos acólitos de este señor ya que los dos le pasa lo mismo en la cabeza y abriendo el steelbook esto sería lo que es la ilustración completa muy chula también como regalo de reserva venía un póster con el mismo señor ahora os lo enseñaré y por su parte interior podemos ver aquí cyberpunk podemos ver también que te viene con dos huecos para colocar los discos me gusta bastante las ediciones en steelbook así que seguramente esta la deje con el steelbook también como regalo de reserva en game no sé si regalaron tantas cosas porque el juego en realidad estaba roto y querían compensar viene con este cómic y me ha llamado la atención porque es un cómic entero os lo voy a enseñar un poco por encima pero como podéis ver tiene bastantes páginas y es básicamente un cómic entero sobre cyberpunk no es una muestra ni nada porque normalmente sí que te meten como una muestra de lo que van a sacar en plan cómic o si es un artbook del juego te meten una una muestra del artbook esto es un cómic entero la verdad me ha gustado muchísimo este detalle y como os decía no sé si es por compensar o porque realmente tenían o quizá no sabían que el juego estaba roto pero vienen muchísimos regalos con esta edición y por último como ya os decía yo lo he comprado en game y como regalo viene con este póster ya sabéis que en game les gusta mucho meter pósters tenemos aquí la ilustración completa de el señor que aparece en el steelbook del señor fumador empedernido con asma y sus acólitos y bueno como os comentaba al principio del vídeo tenía muchas expectativas con este juego han sido unas expectativas que se han visto enturbiadas por toda la mala fama que ha habido ha llegado incluso cd project a disculparse y a devolver el dinero a la gente porque el juego directamente no funcionaba bugs craseos personajes que los modelos se quedaban pillados misiones que no se podían completar el juego salió roto es algo inexplicable cd project se derrumbó en bolsa ha ido sacando actualizaciones gratuitas para intentar solventar lo mal que está el juego parece ser que ahora sí puede correr normal en playstation 4 pero directamente la primera versión que salió yo lo compré de hecho nada más salir lo compré el día del lanzamiento porque lo tenía reservado esa versión no corría era imposible que corriera ni en playstation 4 ni en playstation 4 pro parece ser que en playstation 5 aún incluso con los bugueos sí que corría pero no era una versión estable y bueno la verdad yo ahora mismo soy un privilegiado de los pocos privilegiados que hay que tienen una playstation 5 porque como sabéis ha habido muchísimos problemas de stock por la pandemia ya que no se fabrican componentes la tuve a finales de enero también comprada en game gracias a la famosa lista de reservas en la que te apuntabas que no sabía si te iba a tocar o no pues sí en enero me tocó me estuve esperando hasta la una y pico de la mañana me conseguí apuntar en la lista y a finales de enero tuve mi playstation 5 así que jugaré este cyberpunk 2077 en playstation 5 esperemos que corra aunque también decían que iban a sacar una versión únicamente para playstation 5 igual que iban a sacar versión mejorada de the witcher pero yo creo que este cyberpunk se va a quedar ahí primero que pulan todos los problemas que tiene y luego ya veremos si sacan una versión con mejores texturas y ray tracing y es que es eso era un juego con el que yo tenía muchísimas expectativas por lo visto la narrativa del juego es espectacular aunque el juego esté roto y coge cosas de todas las mejores películas de ciencia ficción es prácticamente como si vivieras en blade runner y tenía muchas ganas de jugarlo por eso porque la ambientación me parecía muy guay sabemos que cd project sabe contar historias y no me esperaba para nada que sacaran un juego que estuviera incompleto siendo la compañía que es pero bueno te acaba sorprendiendo la vida y bueno si os ha gustado el vídeo podéis ayudarme dándome un like pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndose al canal nos vemos en el próximo vídeo